El prólogo de la obra fue escrito por el geólogo argentino Víctor Ramos, licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Ciencias del Instituto Internacional de Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra en Delft, Holanda. Tiene también un doctorado en Geología de la Universidad de Buenos Aires, donde hoy es profesor emérito. Ha sido investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y ha dedicado más de 50 años de su vida a comprender la evolución tectónica de la cordillera de los Andes. Sus contribuciones han ayudado a establecer los procesos tectónicos responsables del levantamiento de la cordillera de los Andes desde Tierra de Fuego, en el sur, hasta los Andes colombianos, aquí en Colombia, en el norte. Entre sus múltiples distinciones, en 2017 tuvo un reconocimiento muy merecido de la Academia Mundial de Ciencias por sus aportes sobresalientes en el campo de la geología. Es miembro honorario de la Geological Society of America desde 1993. Ha sido editor de revistas internacionales y tiene más de 200 publicaciones en revistas y libros. Buenos días, bienvenido. Tiene usted la palabra, profesor Ramos. Buenos días. Es para mí un grato honor poder hacer el prólogo de esta importante obra. Yo creo que la Geology of Colombia marca un hito fundamental en el conocimiento geológico de nuestro país. Es el resultado de cinco años de intenso trabajo de Jorge Gómez Tapias y un reducido grupo de colaboradores a través del servicio geológico que permite hoy presentar con mucho orgullo esta Geology of Colombia. Estos esfuerzos realizados no hubieran cristalizado en estos cuatro completos volúmenes sin el entusiasta apoyo del doctor Oscar Paredes Zapata, quien como director del Servicio Geológico Colombiano procuró los medios materiales y humanos para el éxito de esta obra. Si bien ha habido algunos intentos previos de reunir el vasto conocimiento que se tenía de la fascinante geología colombiana, estos siempre han sido parciales o incompletos. Entre ellos quiero destacar la evolución geológica de Colombia realizada por Jean-François Toussaint entre 1993 y 1999, que fue un gran esfuerzo de único autor que fue altamente encomiable. A mí me introdujo en la geología de Colombia en esos capítulos tan bien elaborados por el doctor Toussaint. También la síntesis realizada por Fabio Cediel y colaboradores en el año 2003 y aún la más editada por Cediel y Show sobre la Geology and Tectonics of Northwest and South America o también la publicación de Tectonic Evolution of the Colombian Andes editada con Manuel Moreno y con quien aquí les habla como un número especial del Journal of South American Earth Sciences. Todos esos esfuerzos, cuando se comparan con la actual obra de la geología de Colombia se realza aún más el valor de la obra que estamos presentando. En esta han participado toda una legión de geólogos y geofísicos, diferentes especialistas en cada una de las regiones y en las distintas temáticas que han contribuido a una comprensión cabal del presente conocimiento geológico del país. Han participado diferentes instituciones, tanto académicas como de la industria, lo que nos muestra en conjunto lo pujante y activa que está la geología colombiana. Un párrafo aparte merece el tratamiento editorial de los capítulos, su evaluación por pares, la presentación profesional de las figuras y mapas, las correcciones de estilo y la compaginación final y acabada de cada capítulo. Esto valoriza aún más el ya importante valor científico de las distintas contribuciones. En momentos como estos yo creo que es necesario también recordar a quienes han contribuido en el pasado cercano con sus observaciones y trabajos a través de los años a sentar las bases del presente conocimiento. Como estudioso y observador de los Andes, ubicado a más de 6.000 kilómetros de distancia, me considero un espectador privilegiado que a través de décadas he podido seguir la evolución de ese conocimiento. En primer lugar me gustaría recordar a Paul Ganser, quien después de sus exitosas investigaciones en los Himalayas, recaló en Colombia e hizo estudios fundamentales durante las décadas del 30 y el 40, dejándonos como legado su obra Facts and Theories on the Andes, de 1973. En esta obra hace la primera división de los Andes basada en la tectónica de placas, división que aún se usa en la geología andina. Años después participé con el doctor Paul Ganser en un field trip a la Antártida de casi un mes de duración, donde compartíamos todas las noches sus explicaciones de la compleja estructura de los Andes colombianos en un correctísimo español lleno de historias y anécdotas increíbles. También me recuerdo los trabajos de Jacques Bourgois y colaboradores que desentrañaron la compleja estructura de las ofiolitas de un sector de la cordillera occidental, que, junto a otro gran divulgador de la evolución tectónica de Colombia, quien fue François Megard, con sus modelos de acreción por subducción reversa de los arcos de islas mesocenozoicos y sus colisiones, tuve la oportunidad de compartir varios simposios andinos y discutir las diferentes alternativas. La otra persona que me fue introduciendo en esta fascinante geología colombiana fue el profesor Manuel Julivert, quien, en sus visitas a Buenos Aires, nos describía la geología estructural de los cinturones de plegamiento de la cordillera oriental. Experiencia obtenida a través de varios años de docencia e investigación en la Universidad Industrial de Santander y la Nacional de Bogotá entre 1957 y 1963. Su trabajo sobre cover and basement tectonics in the cordillera oriental de Colombia, South America, and the comparison with some other folded chains, se anticipó en varios años a lo que es actualmente aceptado como el estilo estructural de inversión tectónica que caracteriza a la cordillera oriental. Ese trabajo realmente fue un precursor. Pensemos que en 1970 ya tenía absolutamente claro cómo era el estilo estructural de la cordillera oriental, no solamente de Colombia, sino de todo el resto de América que tiene características similares. Pero tengo que destacar que el responsable que esté yo aquí hablando con ustedes es el doctor Humberto Cordani, un gran propulsor de la geocronología de Colombia, quien como editor de su magna obra The Geology of South America, en ocasión del Congreso Internacional realizado en Río de Janeiro en el año 2000, me llamó un día por teléfono para decirme que tenía que mandar el libro a la imprenta y le faltaba el capítulo de los Northern Andes, dado que los autores invitaron lo habían cumplido con los plazos convenidos. Nos reunimos con mi colega y amigo, Antenor Aleman, en Houston, y en unos cuantos días preparamos este capítulo que terminó de despertar mi curiosidad por la geología de los Andes colombianos. En esos estudios, en esos trabajos, aprendí de los pioneros aportes de Darío Barrero en su reconocimiento de las rocas oceánicas de la cordillera occidental, en la tesis que había hecho la Colorado School of Mine, y sus mecanismos de acreción en el Cretácico Superior. También tuvo oportunidad en Alemania de intercambiar ideas con Alberto Foreno Suárez acerca de las afinidades norteamericanas del basamento de la cordillera oriental y la colisión de este terreno procedente de la Aurentia en el Paleozoico Inferior. No me quiero olvidar de Hermán Duquecaro, quien postuló la colisión del terreno de Choco y con el cual compartí toda una semana un simposio en Medellín, compartí la habitación con él y pasábamos noches discutiendo y contándome de sus precisos análisis micropaleontológicos y cómo había establecido la edad de la colisión del terreno de Choco. Tampoco quiero olvidarme de Jorge Restrepo y de François Toussaint, quienes fueron los que me ilustraron acerca de la compleja historia de la creación de Colombia a través de los simposios de Magmatic Evolution of the Andes del IGCP Unesco. Y también de Joaquín Ruiz, a quien tuve oportunidad de conocer en Arizona, quien nos hablaba de las conexiones isotópicas e interacciones entre Colombia y los diferentes bloques del sur de México. Estos intentos iniciales me mostraron la compleja geología colombiana y los numerosos problemas pendientes que, al ser contrastados con los resultados de la obra que estamos presentando hoy, de Geology of Colombia, nos deja con una fuerte admiración por el salto conceptual en el nivel de conocimiento puesto en esta obra. A través de su capítulo se presentan numerosas novedades, ya sea como revisiones o trabajos originales. Me gustaría comenzar por las precisas determinaciones geocronológicas del orógeno Putumayo, que han cambiado nuestra visión de esa antigua orógena Orinoquensis, mostrando diferentes cinturones en el margen occidental del escudo de Guayana. También nos ilustra acerca de las nuevas edades del basamiento proterozoico de los Andes, que abren una compleja distribución paleogeográfica de sus elementos mesoproterozoicos. El análisis de los terrenos paleozoicos y su distribución paleogeográfica reafirma las pioneras identificaciones de estos bloques halóctonos que, a través de los años, han mostrado una robusta definición de sus límites. Sin embargo, los nuevos datos geocronológicos permiten revalorizar la textogénesis famatiniana y, en sucesivos capítulos, mostrar la dinámica de la creación eopaleozoica de Chipcha en el ordovísico superior y su control en la distribución de las faunas devónicas y neopaleozoicas posteriores de netas afinidades laurénticas. Una mención destacada merece la identificación de un arco magmático de edad pérmica que, obliterado por deformaciones y metamorfismos sobrepuestos, va incrementando su representación en la cordillera central. Los relictos de este arco impiden aún una valoración de la vergencia de la deformación y metamorfismo para asociarlo a ese importante evento que es la orogenia de los alegánines. Los procesos anatécticos posteriores, básicamente permotriásicos, que culminan con la extensión triásica, están ampliamente distribuidos a lo largo del antiguo margen continental paleozoico, con fuertes evidencias en la cordillera central. Un capítulo que realmente llama la atención, son más de un capítulo, es la evolución jurásica que muestra la compleja paleogeografía dada por la interacción entre las diferentes placas de las regiones caribeña y pacífica. La combinación de datos paleomagnéticos, los estudios de procedencia a través de circones decríticos y el análisis de las estructuras, que junto a la evolución del arco magmático jurásico y del cretácico inferior, han permitido en esos capítulos reconocer diferentes episodios controlados por la cinemática de la subducción pacífica. Una mención aparte merece los análisis presentados de la transición de un régimen de subducción extensional del mesozoico inferior y su pasaje a un régimen compresivo. En estos capítulos he visto por primera vez cómo se asocia este importante cambio a la dinámica del margen continental. Los estudios de procedencia en las cuencas desarrolladas, las características de sus arcos magmáticos y la deformación asociada han permitido explicar la distribución de su despósito. Nuevamente, en otro capítulo, donde se trata de la creación de los terrenos oceánicos sobre el margen pacífico, hacen una caracterización petrológica y geoquímica de estas rojas junto a nuevas dataciones que ponen en valor los procesos que llevaron a la construcción del nuevo margen colombiano. La caracterización de diferentes zonas con importante metamorfismo de alta presión arroja luz en sus características comunes y diferencias. Otro capítulo que marca un marcado incremento del conocimiento actual es la evolución de la cordillera oriental. La sucesión de sus depósitos ologénicos, dilucidada mediante estudios de procedencia de sus sedimentos, combinados con los tiempos de levantamiento obtenidos por el análisis de traza de eficiente, permiten en diferentes capítulos reconstruir la evolución estructural y tectónica de los Andes a estas latitudes como nunca antes se había conocido. A su vez, el análisis de las cuencas del margen pacífico, así como el de los cinturones cenozoicos del margen caribeño, muestran la sucesión de eventos condicionados por la mecánica de las placas de farallón y nazca en los primas de acreción pacíficos, así como la deformación asociada al pasaje de la placa caribeña. Una tensión especial merece la interacción del Istmo de Panamá. Este análisis muestra que la interacción entre el Istmo de Panamá y el continente sudamericano había tenido conexiones previas a la colisión del bloco de Choco y al gran intercambio faunístico. Los estudios sedimentológicos, tanto como la evaluación del potencial oleogenético de sus depósitos, brindan una información esencial para la puesta en valor de las cuencas analizadas en los presentes volúmenes. Un párrafo aparte también merece el análisis del arco volcánico cenozoico, con una detallada presentación de los centros volcánicos activos, tanto los ubicados en la cordillera occidental como aquellos desarrollados sobre la cordillera central. Muestra la evolución del conocimiento obtenido en estos últimos años y también la influencia de la calda Stier en su desarrollo. Me ha impresionado mucho los estudios geofísicos y geotérmicos realizados en el sector norte de la cordillera oriental, en la región de Boyacá, que iluminan los procesos hidrotermales asociados a este volcanismo ácido remanente del cenozoico superior. El análisis de la sedimentación cuaternaria, sus estructuras y la evolución del bioma tropical son presentados de una forma muy interrelacionada que permite vincularlos con los acontecimientos globales que afectan a todo el continente. La detallada lectura de esta hora me ha permitido valorar el rápido avance del conocimiento geológico ocurrido en los últimos años, la dinámica evolución de los conceptos ante la aplicación de nuevas tecnologías y el grado de especialización obtenido en las diferentes disciplinas. Las distintas presentaciones, a través de sucesivos capítulos, nos muestran que han solucionado viejos problemas e interrogantes, a la vez que la información brindada ilumina nuevas incógnitas y abre nuevos desafíos para el conocimiento geológico de Colombia. Por último, solo me queda felicitar una vez más a los editores y a los numerosos autores por el esfuerzo desarrollado, que sin lugar a dudas será un hito difícil de superar en el avance del conocimiento de la geología colombiana. Muchas gracias por la atención.